Hola, hola Reverb Quest Maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva review aquí en Reverb Quest VR, hoy día 17 de octubre, que se estrena Arizona Sunshine Remake, tanto en PSVR como PSVR 2 como Quest. Nosotros vamos a analizar la versión de Quest, vamos a jugar un poco, vamos a ver qué tal es. Yo ya llevo la experiencia de haber jugado a la de PSVR y vamos a ver cómo valoramos esta de Quest. Es deciros de entrada que tiene soporte para chaleco áctico y para abrazaderas, si las tenéis disponibles. La versión de PSVR también, aunque lo descubrí después de estar jugando un rato, pero ahora sí estoy ya equipado con mis ácticas para disfrutar del juego plenamente. Bueno, ahora mismo lo que estamos viendo se ve que nos movemos con mucha fluidez, las texturas son levemente inferiores a las de PSVR, pero muy buenas, están bastante bien. Igual que el detalle, por ejemplo, los rostros de los zombies, por ejemplo, pues en PSVR es mucho más detallado, pero no queda a la saga los de la versión Quest, está bastante bien. Bien, vamos a comenzar la partida. Vamos a jugar en campaña, aunque tiene otros modos, como veis aquí, los DLC y demás. Podemos jugar en cooperativo, yo voy a jugar en individual y partida nueva. Empezamos en el capítulo 1 y vamos a elegir el modo aventura con este efecto 3D que está tan chulo y vamos a comenzar. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el juego visualmente, habiendo jugado ya la versión de PSVR, se ve muy, muy bien. Se ve muy, muy bien. Es verdad que en PSVR tenemos un pelín más de nitidez y, sobre todo, se aprecian los objetos a lo lejos un pelín de dientes de sierra, pero nada importante. En PSVR no se nota este tema de los dientes de sierra y los rostros, por ejemplo, de los zombies, pues son un poquito más detallados en la versión de PSVR, pero se ven también fenomenalmente bien en esta versión. De momento, una sensación muy positiva. Además, vemos a lo lejos con mucha nitidez, vemos animaciones en las plantas y demás. De momento, muy buena impresión. Vamos a continuar. Bueno, ya tenemos ahí las ásticas. Al coger la pistola, ya ha tenido una ástica en el brazo, cosa que mola bastante. Ahí tienes otra ástica. Bueno, ya empezamos a movernos por aquí. Vamos a ver lo que son los... A ver, yo creo que en algún lado había municiones, me parece. Bueno, en lo que es el agarre, a ver si sigue siendo igual de bueno que... Bueno, aquí el agarre es un poco menos bueno, aparentemente. Está bastante bien, pero no obstante, aquí sí está muy bien. Por ejemplo, la rotura también está muy bien. Quizá, por ejemplo, aquí en el plato sí se ve aquí un poquito que nada importante, pero bueno, por sacarle algún... Aquí sí, por ejemplo, tenemos un agarre muy bueno. O en la botella, por ejemplo, también un agarre muy bueno. En general, los agarres están muy bien. Bien, bueno, vamos a continuar por aquí a ver qué nos encontramos. Mira, aquí tenemos una careta de Freddy, de... perdón, de Freddy, no, de Jason, que no la podemos poner. Ya me la he puesto, creo yo. O la he tirado, no sé qué he hecho con ella. Dejamos ahí la pistola. Yo creo que me la he puesto. Saca el arma de la funda. Cuando sacamos el arma tenemos sástica. Y, bueno, vamos a seguir, vamos a buscar munición. Oh, shit. Damn, Freddy. You're good, didn't I? Como decía, al ser un remake, lógicamente quiere decir que había una versión anterior que también se podía jugar en visores Quest, pero esta versión, vamos, le das mil vueltas, por lo menos, con todas las animaciones. De lejos se ve estupendamente, perdón, una nitidez muy, muy buena. La calidad de las texturas, pues siendo un visor Quest, son bastante buenas. No hay mucha diferencia con las que tenemos en PCVR. Quizá tenemos algo más, como digo, de dientes de sierra, pero nada importante que nos fastidie la experiencia, con lo cual, de momento, muy bueno. Muy bueno todo. Bueno, ya tenemos nuestras municiones. Vamos a coger munición. Munición, munición. Cada vez que cogemos munición, tenemos una áctica en los brazos. Incluso, creo que también en el chaleco. Vamos a ver. Al coger la comida también, también tenemos áctica. Expulsa el cargador. Vamos a meter uno nuevo. Por cierto, tiene, igual que ocurre en PCVR, tiene la carga avanzada. También tiene carga automática, pero la avanzada es mucho mejor, mucho más realista. Y nos va a poner en más dificultades que si usamos la normal y corriente. ¿Qué más nos queda por aquí hacer? Yo creo que hemos hecho todo, ¿no? Ah, vale, que tenemos que disparar a las botellas. Demostrando ahí la puntería. Toma, esa es la primera. Bueno, menuda puntería. Pero si le da ahora. Ahora ya nos deja pasar. Bueno, ya vienen nuestros amigos los zombies. El juego va muy fluido, ¿eh? Va muy bien. Fijaros el detalle de los zombies. Como os decía, el detalle en PCVR es mucho mayor. Pero muy digno y la verdad que se ven bien. Las texturas quizá de los rostros no tan buenas como en PCVR. Pero bueno, bastante... Bueno, el ambisónico. El ambisónico. Bueno. Está muy chulo, ¿eh? Suena todo muy envolvente. Bueno, ya me he quedado sin balas. Espérate. Vamos a darle caña. Ay, qué guay. Suena el... Cuando me tocan, me vibra el... Toma, hijo. Los que son las sásticas del... A ver, tocanme. Tócame el zombie. Ay, ay, ve. Me vibra el chaleco. Qué guay. ¿Estás feliz ahora? No tenía que ir abajo como esto, ¿sabes? Podrías estar abajo. Podrías estar abajo. Vamos a comer café. Bueno, incluso noto ahora mi corazón un poco más acelerado. Bueno, fijaros el efecto del agua. También está muy chulo. En PCVR también molaba mucho. Y aquí, pues se ve también fijaros el agua cristalina y demás. Así que muy bien. Una zapatilla por ahí tirada. Mira, ahí hay otro zombie. Mira, vamos a coger... Los objetos estos que usamos para golpear a los zombies se van estropeando, ¿vale? No me da. Qué guay. También cuando damos el golpe, al dar el golpe nos vibra también el chaleco por detrás y por delante. Qué guay. Os jura que he liado para poder calcar la pistola. Bueno, que se me va la munición. La música, por cierto, es muy chula también. ¿Qué pasa? No. 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 Ah, fijaros aquí, uno de los guiños Before the Fall. A lo mejor están aquí anunciando un nuevo juego para el futuro basado en After the Fall. No se sabe, pero al menos tienen un punto de ironía bastante gracioso, estos chicos de Vertigo Games. No. Ahora. Qué guay, vivir esto con el elástico cambia la cosa bastante. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Qué guay, iria. Bueno, viva la puntería. Otro guiño after default, chicos. ¡Qué cachondos aquí los de Vertigo Games! Otra pistola que no me interesa. Yo no soy fumador, pero mira, ya que estamos en realidad virtual y para que quede molón, que sea un tío duro, un heavy metal total. Pues me voy con mi cigarrito, vamos a salir por aquí. Se me ha ido la boca. Vamos a ver. No. 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 vamos bueno rebelde pues maníacos pues por aquí lo vamos a dejar a punto de entrar en la mina lo vamos a dejar bueno vamos a resumir un poco lo que me ha parecido el juego esperaros que voy a hacer un poco de limpieza bueno vale vamos a dejar la pistola bueno pues bueno gráficamente visualmente el juego es muy parecido a la versión de psvr me gusta mucho que tenga mucha nitidez a lo lejos eso me gusta mucho incluso los zombies de allá a lo lejos prácticamente lo veo nítido no nítido nítido pero bastante nítido el autobús y demás lo que son los escenarios y demás pues están bastante bien trabajados quizá donde ve un poco más de diferencia gráfica es lo que es la caracterización de los zombies que tienen pues las facciones y demás mucho menos detalladas que la versión de psvr pero los demás pues hombre con las lógicas diferencias fundamentalmente en texturas pero que tampoco se nota demasiado las dos versiones son muy parecidas en cuanto a la jugabilidad etcétera son iguales son las dos iguales tienen buenas mecánicas vr de todo tipo tiene agarres buenos tienen colisiones cumple todas las normas a nivel de mecánicas vr que un juego de este tipo tiene que tener por tanto ahí no hay ninguna queja y es semejante a psvr si destacar también que el hecho de tener las ácticas el chaleco y las abrazaderas le da mucho más punch al juego yo lo jugué el otro día en psvr con sin el chaleco porque no sabía que tenía el soporte y hoy lo estoy jugando con chaleco y se nota la diferencia en el manejo de las armas cuando te tocan los zombies una práctica bastante contundente lo que va a ser muy atractivo así que bueno pues yo creo que es un juego digno para meta quest 3 que es muy disfrutable que os recomendaría que lo comprara y si os gustan este tipo de títulos de zombies y demás para mí quizá uno de los mejores títulos de zombies actuales que hay en visores pues y por tanto pues mi recomendación absoluta aunque lógicamente no llega al nivel de psvr bueno vosotros podéis jugar también por todas las imágenes que os he ido mostrando a lo largo de esta review y decidir si lo compráis o no para mí desde luego es un título muy importante y muy interesante para visores cuestres sin ser lo mejor de lo mejor que se haya visto en cuestres es una versión muy digna bueno pues nos vemos pronto reverco es maníacos que paséis muy buen día chao chao